Y en más noticias, la UCAT celebró el Día Mundial de la Salud con un simposio internacional. Para conmemorar el Día Mundial de la Salud, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco llevó a cabo un simposio internacional organizado por la División Académica de Ciencias de la Salud de esta casa de estudios, en colaboración con la Universidad de El Salvador. Al inaugurar el foro, la directora de la DAX, Miriam Carolina Martínez López, destacó la labor que día con día realiza de la Organización Mundial de la Salud para abordar temas relevantes y actuales que impactan la salud pública a nivel global. Es un regocijo para todos recordar la fecha de aniversario de la Organización Mundial de la Salud. Siempre a través de este organismo han habido muchísimos cambios en pueblos que en aquel entonces se llamaban en subdesarrollo. Dentro de los cuales estaba México y era uno de esos países que necesitó ese empuje para poder generar las campañas globales de vacunación, por ejemplo, que resolvieron muchísimos problemas, que amigos de mi generación tenían las secuelas de la poliomielitis, por ejemplo, en los salones de clase era común. Luego de agradecer a los estudiantes que conforman el Club Universitario de Ciencias de la DAX por contribuir a la organización de este evento, Martínez López aseguró que con la participación de expertos nacionales e internacionales y mediante un enfoque multidisciplinario, el simposio se convierte en un espacio de intercambio de conocimientos y mejores prácticas en materia de salud. De manera remota, el director de posgrado de la Universidad de El Salvador, Eduard Herrera, manifestó que el simposio internacional por el Día Mundial de la Salud en la DAX permite compartir con los estudiantes el desarrollo de temas sumamente importantes para su formación ética y profesional. Para nosotros, como equipos académicos, estamos totalmente dispuestos a mantener este tipo de lazos de hermandad, de fraternidad que nos llenan de mucha satisfacción como universidad, sostuvo Eduard Herrera. Pero realmente es un gran placer estar compartiendo, como decía la doctora Christel, este día conmemorativo especial importante para todos, como es el mantenimiento de la salud y por supuesto compartir con los estudiantes y profesores del Club de Ciencias el desarrollo de esos temas tan importantes para nosotros. Luego de la inauguración, el experto de la Universidad de El Salvador, Roberto Cuadra Soto, así como el profesor investigador de la DAX, Mauricio López Manrique, disertaron conferencias magistrales. Para Radio ITV, UJAT Noticias.